Se realizó el foro organizado por el Colegio de Médicos Veterinarios o Cricnistas, donde su ponente, el médico Alberto Granados Pérez, secretario del mencionado colegio, señaló los errores y aciertos de los dueños de mascotas. Asimismo, el médico veterinario Ignacio Figueroa Figueroa, señaló lo de un proyecto para una jaula o perrera para los perros callejeros. La verdad es que afortunadamente la concurrencia, aunque es poca, es nutrida al fin de cuentas. Creemos que las acciones que hacemos como Colegio de Médicos Veterinarios, y en este caso como Red Ciudadana Animalista Taxco AC, pues van por buen puerto. Esperemos que las acciones que podamos realizar aquí mismo en Taxco sean encaminadas para el bien común, sobre todo en pro de las mascotas y pues ojalá y que seamos escuchados. ¿El Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas ha logrado los objetivos referente a esta concientización de mascotas? Mire, afortunadamente desde el 2009 que comenzó más fuerte el proyecto que tenemos aquí en Taxco, que es concientización de hoy en responsable de mascotas, hemos visto un cambio muy importante. La mayoría de las personas que sale a la calle ahora, sale con su mascota con collar, con correa, levanta sus excrementos y obviamente se han visto menos cantidad de mascotas maltratadas, aunque obviamente no podría decir que es la generalidad. ¿Tiene usted más o menos una matrícula de perros vagabundos? Mire, se estaba contabilizando aproximadamente en el 2010 que teníamos una matrícula aproximadamente de 25 mil perros entre perros de la calle y perros de la casa aquí en Taxco, y ese es básicamente enfocado o son datos duros por parte del sector salud, que son los que manejan la cantidad de vacuna antirrábica y es la que se solicita, aunque tengo un dato que aparentemente esa matrícula se redujo a 16 mil, que es la cantidad de vacuna antirrábica que se solicitó. La Secretaría de Salubridad presentó un proyecto de una jaula, no sé si tengan toda esa información, pues, de una jaula para hacer la captura. Cuando en ese entonces se hizo la captura masiva un poco antes, y se llevaron, todos los perros se concentraron en el lienzo charro del cedro, y se iban a sacrificar todos esos perros por parte de la Secretaría de Salubridad, participando de la Secretaría de Salubridad, se trajo una jaula de iguala, prestada, presentaron el proyecto, dicen, no, pues, este, el único proyecto, porque yo les pregunté, no, oye, este, ¿cuánto cuesta el proyecto de la Secretaría de Salubridad con el médico Mario Chávez, que sigue trabajando ahí? Y dice, no, pues, 25 mil pesos, le digo, ¿y eso para qué les va a alcanzar? No, pues, nada más es para una jaula, montársela a una camioneta para agarrar los perros. Es así como se llevó este foro, donde hubo preguntas y respuestas, y bien acertadas por los ponentes que dieron respuesta a estas preguntas. Gracias.